Bruno Gramaglia, Santa Fecino, varado, mirá cómo se ríe, varado en Londres, desde marzo, tratando de hacer lo que más le gusta, música, y terminó, vaya a saber en qué tal, cómo estás Bruno. Pero muy bien, gracias, gracias. Te voy a una pregunta, ¿para quién estás tocando últimamente? Para nadie, para mí solo y para un compañero de la India que quiere aprender batería, así que bueno, estamos cambiando palabras por rudimentos. Bruno, contá un poco tu historia, hicimos una breve síntesis, pero la esperanza estaba en hacer alguna diferencia de dinero, embarcándote como baterista. Así es, así es. Bueno, se me salió la oportunidad para trabajar como baterista en la Orquesta del Crucero, y bueno, queriendo realizar una diferencia económica interesante para poder edificar en un terrenito familiar, bueno, alcancé a trabajar un mes hasta la declaración de pandemia, donde han bajado los pasajeros, muchísimos tripulantes, y bueno, nos hemos quedado aquí arriba del barco aproximadamente cuatro meses, cuatro meses y medio hasta que pudimos salir por primera vez, y bueno, aquí estamos esperando la repatriación, que finalice esto. Ahora, me asombra el humor, el buen humor, ¿no? Con que te estás tomando cuatro meses encerrado. A decir verdad, hoy no fue un día muy humorístico, resulta que, bueno, hoy era el día de salida, hoy había que aprovechar la salida semanal de dos horas, uno podía elegir ir al supermercado, o al paseo de la plaza del pueblito, que está aquí cerca, que se llama Grace, y bueno, cambiaron la puerta de salida, como yo duermo en el piso cuatro, y mis compañeros duermen en el piso tres, pero por una disposición de que así quedamos hace un tiempo, llegué a la puerta, la puerta de siempre, y no había nadie, entonces, hace dos semanas, el transfer no nos vino a buscar, y pensé que hoy se había cancelado también, me voy caminando por el pasillo, y me encuentro con otra puerta abierta, a unos cuantos metros, y el seguridad me dice, salí rápido, fíjate, corre los a ver si los alcanzás, y no los alcancé, y se fueron diez minutos antes, lo cual, estuve bastante enojado, pero después se me pasó, no entiendo por qué se fueron antes, y lograron salir a las quince horas, y se fueron a las catorce, cincuenta, bueno, en fin, ya pasó, me perdí la salida, un poco gustosa, pero... Y con un pasaje que no era muy numeroso, porque, ¿cuántos quedan allí en el barco? ¿De cuántos arrancaron a cuántos están hoy? Hoy en día quedan treinta y cinco personas, o treinta y dos, porque dos muchachos se fueron a trabajar a un barco de aquí al lado, resulta que el barco de aquí al lado, un nuevo problema se suma a esta cuestión, no ha llegado a arreglar con la empresa que nos trata de devolver a nosotros, entonces, iniciaron una huelga de hambre, de hambre y de todo, de limpieza, de parar el barco, así que dos muchachos de este barco se fueron a trabajar allá, a dar una mano, para que, bueno, no entre en catástrofe, y comenzamos, según me habían dicho, unos, en total había dos mil quinientas personas arriba del barco, y si no me equivoco, eran cerca de mil tripulantes, mil personas trabajando aquí arriba, hoy en día quedamos treinta y dos o treinta y tres, es todo. ¿En qué lugar geográfico exactamente se encuentra amarrado el barco, Bruno? Ahora, estamos en el puerto de Tilbury, a cuarenta kilómetros de Londres. En el medio de toda esta aventura barra pesadilla, hay hitos que me parece que faltan en tu relato, porque la pregunta es, ¿cómo no te viniste antes cuando empezaban los vuelos de repatriación, y uno de los puntos de salida era de Londres? ¿Qué pasó con la empresa que te contrató? Bueno, a decir verdad, yo, de nuevo, Osvaldo y compañía, les agradezco a la Embajada Argentina, aquí en Estados Unidos, en Estados Unidos, mirá, justamente hoy estoy hablando con un amigo, que lo iban a mandar a Estados Unidos, pero como no tiene visa, no puede entrar. La Embajada Argentina, aquí en Londres, me ha enviado mails, llamadas, constantemente, brindándome información y la posibilidad de volver. Toda esa información, yo se la reenviaba a la empresa, y a la gente de la Oficina de Recursos Humanos, los encargados de devolvernos, y siempre decían que esperemos, que aguantemos, que ellos estaban iniciando los trámites, pero en el medio, la gente de la India había iniciado una huelga de hambre también, y eran prioridad, por así decirlo, los grupos más grandes. Fue pasando el tiempo, a medida que, bueno, pasaban los días, que sigamos esperando, se acercaba el vuelo de repatriación desde Londres, y había gente a la cual la avisaban uno o dos días antes, decían, che, te vas, y te vas, armás tu valija, y te vas. Esperé hasta último momento, ese llamado de parte de la empresa, que ellos, bueno, son por contrato, son los encargados de abonar la repatriación, y bueno, llegó el día, creo que fue 28 de mayo, si no me equivoco, en la fecha de repatriación del vuelo de Londres, y no hubo novedades, no hubo noticias, y ahí, bueno, me empecé a poner un poco nervioso, a preguntarle seriamente a esta gente, con más insistencia, qué pasa, y bueno, me pararon el carro, como quien dice, y me dijeron, mirá, tu contrato todavía está vigente, nosotros estamos trabajando por devolverlo, si te querés ir, renuncia y pagate la repatriación, lo cual es carísimo, muy, muy, muy caro, porque en este, en este muelle donde estamos, no se puede caminar, entonces para salir del barco, hay que salir en vehículo, de ahí, de aquí tener que ir a otro aeropuerto, y de este aeropuerto de Londres, viajar hacia Holanda o Madrid, y de ahí volver hacia Argentina, con unos precios que, muy, muy caros, y sobre todo, sin plata en la cuenta, porque el dinero estaba en la cuenta de la empresa, que luego al quebrar, se perdió, o sea, bueno, ¿y cuándo pensás volver? la pregunta, ¿eh? ¿cuándo, cuándo pensás volver? Esa es la, 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 la novedad, la nueva empresa, que se hizo cargo del barco, eh, hoy justamente devolvió a un oficial cubano, y hace dos días, a una chica, y a otro señor, así que, bueno, según nos dijeron a mí, al bailarín, al compañero de Guatemala, al muchacho mozo de Mauricia, de Isla de Mauricia, nos dijeron que para los primeros días de septiembre, es decir, entre la primera y segunda semana, nos devolverían a todos aquellos que no somos esenciales al funcionamiento del barco, que no tenemos funciones en máquinas, o de mantener a flote el barco, el cocinero, por ejemplo, no se puede ir, él tiene que quedar hasta que, bueno, eventualmente contraten a otro, o lo que sea necesario, pero bueno, como yo soy músico, y colaborando aquí en el comedor, me han dicho, ¿qué haces acá? ¿qué haces acá todavía? Que no te confundan. Bruno, 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 por favor. Bruno, muchísimas gracias por estos minutos, y espero que cuando vuelvas, no haya un edificio en el lote que vas a edificar. No, creo que no, creo que no, está en el Leyes, perdido en el Leyes, con la bajante, me parece que no. Gracias, Bruno. Gracias, gracias.